qué tal amigos y familia aquí todavía estamos en la trail de la quinta tos lake vamos a la mitad del regreso ya ahí está el danny y pues de allá venimos ahora todo eso para allá estaba el lago viene más gente abajo y ahorita vamos a continuar hacia la salida